¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un video más del canal. Amigos, en esta ocasión nos encontramos en una prueba especial aquí en el Cartódromo Sierra Esmeralda para probar diferentes modelos, tanto de Kawasaki, TBS, me parece que hasta Izuka, Segway, hay diferentes marcas. De hecho hay un ámbito off-road, no sé si nos dé tiempo de pasar, yo creo que no, pero ahorita vamos a probar aquí en Cartódromo alguno que otro modelo que no haya pasado por el canal y esperando pues así convencer a las marcas de que nos presten su modelo para un futuro review. Así que acompáñenme en este día que seguramente va a ser muy productivo aquí en Cartódromo Sierra Esmeralda. El Cartódromo Sierra Esmeralda está localizado en el municipio de Gilotzingo, Estado de México. Es una de las pistas más divertidas no solo para practicar karting, sino para el motociclismo de velocidad. Inclusive forma parte del calendario de diferentes campeonatos avalados por la AFIM, y en esta ocasión el distribuidor Kawasaki Satélite aprovechó para darnos un Demo Day tanto de productos de Kawasaki, Izuka, TBS y los Side-by-Side de Segway. Afortunadamente para el distribuidor la asistencia de este evento fue muy alta, sin embargo esto complicó el que yo pudiera darle dos pasadas a diferentes modelos, ni hablar de los todoterrenos, ya dejaremos eso para una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, también está mi papá por acá probando las motos. Papá, ¿qué motocicleta tienes ahora sí que más ganas de probar en este día? Que no hayamos probado claramente. Pues le tengo muchas ganas a la Kimco 550 a probarla, a ver qué tal se siente. Sí, es un review que tenemos pendiente por ahí, esperemos que Kimco pronto tenga una demo o que nos suelte una demo que tenga de esa moto, que yo creo que es un scooter muy bueno en nuestro mercado y que debería tener una oportunidad en el segmento. Bueno, en mi caso no he probado la RT-R200, que ya la vi que anda por ahí, yo creo que es una de las motos que más me han pedido también aquí en el canal, entonces voy a echarle ojo a ver si la podemos agarrar antes que las demás. Yo creo que sí, porque hay muchas caguas, normalmente la gente se va por las motos de más cilindraje, pero bueno, ahorita vemos, ¿va? Esta moto que estás queriendo manejar, sáte la oportunidad por mientras, sáte una vuelta con algún scooter o viceversa. Son tres vueltas, entonces ya cuando nos indiquen por acá, ya estamos ya listos con chamarra, casco, guantes. Si alguien trae casco abatible, por favor, cerrado y mica cerradas, ¿va? Gracias. Bueno, pues como ven amigos, ahí está la prueba. No sé si nos dé tiempo de hacer otra tanda, entonces estamos seleccionando, ahora sí que concienzudamente, qué modelos vamos a probar. Por ahí la RT-R200 me llama la atención, es un modelo que no he probado. Y también la Kimco AK-550, que le interesa especialmente a mi papá, a ver qué tal. Esperemos pronto probarla. Mira, ahí está la Ninja 1000, igualita que la del canal. Bueno, esa es negra completamente, pero bueno, es una chula de esa moto. Por allá toda la línea de Kimco. Ahí pueden ver la Exciting 400, que ya también tienen el video de esa moto. Bueno, ¿de cuántas motos no hemos hecho video? Gracias a la vida por esta oportunidad de probar tantas motos. Esta será la una, esta será la una. Y nadie quiere la scooter. Nadie quiere. Nadie. Nadie. Bueno, agarramos RT-R200, una moto que no hemos probado. Por allá mi papá ya se agarró la Kimco AK-550. Y bueno, pues vamos a ver qué tal la dura. Ah, gracias. No, perdón. Teníamos aquí papá. Gracias. Pues bueno, vamos a ver qué tal se comporta esta RT-R200. Tengo ganas de probar esta, este cartódromo. Me lo han comentado bastante. Están cerraditas las curvas. Pues bien, estamos viendo el trazado, amigos. Está bueno porque viene en bajada. Entonces hay que tener un poquito más de habilidad porque, bueno, pues tienes que forzar un poquito más el frenado en caso de que vaya rápido, ¿no? Ahorita estamos conociendo apenas el cartódromo. Y bueno, parece que sí nos vamos a divertir. Hay que tener cuidado de todas maneras. En esta parte un poquito más de bache. Pero se ve bueno, se ve bueno. Aquí una ligera prueba de slalom. Bueno, se siente bien ligerita esta moto. Un poco de slalom para sentir la maniobrabilidad de la moto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues acabamos Rapidito, eh Se va volando, pero te empiezas a entretener Y se acaba, bueno, ni modo ¿Qué ya te has traído? A ver, vamos a ver Eurogrip Sí, bueno, no son las más adecuadas Pero ayuda mucho la carpeta asfáltica, eh Bastante ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, nada Zapatito es engañoso, aguas Bueno, casi le dan el estrenón a una ninja Sí, está pesada, eh Bueno amigos, ya estamos aquí cerrando esta prueba ¿Cómo sentiste la motocicleta que agarraste para finalmente si te tocó la 550? Así es, la verdad es una muy buena máquina Desplaza muy bonito Tiene buen despegue Y es muy cómoda Me gustó mucho ¿De peso qué tal la sentiste? Pues es ligeramente pesada, pero muy manejable ¿Ya andando? Sí, muy manejable, muy cómoda sobre todo Bueno, perfecto Yo la 200 la sentí muy, muy liviana Es una motocicleta que puede llevar bien, bien fácil Yo para este tipo de propósitos sí le cambiaría las llantas Pero la verdad es que ni así se patinaron No le di tampoco muy fuerte Obviamente es una prueba tranquila Se supone que no es de velocidad Entonces sirvió para ir testeando la motocicleta Para ver qué tal se sentía Y esperemos pronto también TVS nos libera una prueba de la RT-R200 Y de la motoneta también Ah, por supuesto, también ya Sí, porque hay que hacer la prueba en carretera Aquí se siente muy bien y todo Pero... En carretera que es su fuerte, ¿no? Del scooter Es exactamente Un machi-scooter En carretera es el fuerte de esta Sobre todo esta máquina aquí Bueno, pues ahí está amigos Espero que les haya gustado mucho este video Fue muy cortito La verdad es que había mucha gente Por lo cual, bueno, también me da gusto Que se den la oportunidad de probar diferentes máquinas En un cartódromo Yo no había venido particularmente a este Y la verdad es que me gustó mucho Muy buena calidad del asfalto Y sobre todo, pues se ve que el trazado está muy divertido Ya sea en moto o en kart Así que bueno, ya saben Cartódromo Sierra Esmeralda Muy bien Y espero pronto volver a dar una vuelta por aquí Para, pues ahora sí que irnos sacando un poquito De andar banqueteando, ¿no? Para ir probando más las motos Amigos, sin más Espero que les haya gustado mucho este breve video Soy Carlos de JRMotoReview Y nos vemos hasta la próxima Adiós